De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Son las 8 y 55 minutos, ¿verdad? ¿Qué dice? 8 y 55 minutos del día martes, martes en la noche, 26 de febrero de 2022. Estamos reunidos revisando el tema de las lluvias y las afectaciones presentes y las proyecciones de la lluvia y las posibles afectaciones en las próximas semanas, en los próximos días. Estamos aquí en una reunión muy importante en comunicación con los gobernadores de los estados afectados, las gobernadoras, la alcaldesa de Caracas, hemos estado evaluando el fenómeno que se ha dado, por ejemplo, en regiones como los Andes, con lluvias atípicas, 200% más de agua para la temporada. Llegó el agua más tempranera, después de una sequía intensa y caliente, con el sol perpendicular, llevándose el agua, secando, una sequía tremenda que afectó todo el servicio eléctrico. Ahora viene una lluvia brutal en todos los Andes, en el sur y en todo el occidente, fuerte. Igualmente, ayer y hoy, bueno, en la región capital, tenemos estimaciones de un 300% más de caída de agua para la temporada, 300%. Incluyendo en estos días, granizo a diestra y siniestra en varias regiones de la gran Caracas, de toda la región Caracas, Miranda, parte de La Guaira. Así que estamos nosotros atentos a este tema de las lluvias que han llegado, bueno, con fuerza, con mucha fuerza. Abril va entrando ya el periodo de lluvia. Ahora, estamos enfrentando el fenómeno de la niña, fenómeno de la niña, lo hemos venido alertando, explicando. Pero, sobre todo, siempre es muy importante que el pueblo esté bien informado, la gente esté bien informada. El fenómeno de la niña trae aparejado, bueno, con el cambio climático que hay en el planeta Tierra, para producto de la contaminación voraz del capitalismo que se está tragando la vida en el planeta. Por la emisión de gases de efecto invernadero, por el recalentamiento global, por el deshielo de los polos. Todos los fenómenos que sencillamente, bueno, son dejados de lado por los gobiernos poderosos del mundo capitalista de Occidente. Y están dejando a la deriva, a la humanidad, afectaciones en todo el planeta. Ahora nos toca a nosotros. Vemos en los noticieros diarios las afectaciones en todas partes del planeta, en Sudáfrica, en la India, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Brasil. Afectaciones permanentes del cambio climático. Ahora nos está tocando ahora, en esta región, a nosotros, en el norte de Sudáfrica. Ha grabado el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña es la combinación de un enfriamiento del Pacífico, el océano Pacífico, con un calentamiento atípico del mar Caribe y del océano Atlántico, a nivel del trópico. Todo lo que es el mar Caribe que baña en nuestras costas. Calentamiento que provoca, precisamente, provoca que se combinen temperaturas frías para la temporada con una evaporación extra, pudiera llamarse, una evaporación fuera de lo normal. Carga las nubes, y las nubes después descargan fuera de lo normal, que es lo que hemos visto en estos días. Yo quisiera que, bueno, aquí tenemos la vicepresidenta ejecutiva, saludarla de manera muy especial. La doctora Delcy Rodríguez estaba en un acto de lanzamiento de la oferta académica para los muchachos y muchachas de quinto año y sexto año, que se van a graduar más de 400.000 cupos garantizados en todas las carreras, priorizadas, además. Estaba la vicepresidenta, está llegando a Palacio Miraflores para esta reunión. El vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, presente, ministro de la Defensa. El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, pendiente, con su chaqueta de protección civil al frente de toda esta batalla. Igualmente, están los ministros de Obras Públicas, general Raúl Alfonso Paredes, el ministro de Alimentación, mayor general miliciano Carlos Leal Tellería, el general de División Ildemaro Villarroel, de Vivienda. Hay anuncios importantes, temas de vivienda, aquellos que han perdido su vivienda, no están solos. Aquí estamos para protegerlos. También está presente el ministro del Poder Popular para el Transporte, compañero Hipólito Abreu. Está el general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quisiera atención, comandante, de la REDI, de la SODI, en combate permanente, en protección de nuestro pueblo. Y quisiera que el coronel José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ahí, como nos estaba explicando ahora, en ese lugar exactamente, le puede explicar atención, le puede explicar a todo nuestro pueblo, atención. Estamos transmitiendo por televisores nacionales, por redes sociales, el que no nos ve por televisión, porque poca gente ve televisión ahora, nos ve por Instagram, nos ve por Twitter, nos ve por Facebook Live, nos ve por YouTube. Bueno, buscamos todas las vías, las redes sociales, porque poca gente ve televisión ahora, muy poca gente. Ya, inclusive los adultos ya, ya no ven televisión, se enteran de todo lo que pasa, con lo que ven en Instagram, ven por aquí, ven por allá. Y programas en vivo los ven en las redes, en la tablet, o los ven en su celular. El nuevo mundo, la nueva época, llegó. Por eso es importante, Alfred Nazaret, bueno, que se peguen todas las televisoras, todas las radios, y a su vez pedirle a ellos que también puedan transmitir en vivo en sus redes sociales. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Un elemento nuevo. Se pegan y le pedimos, por favor, por colaboración de un tema tan importante como las lluvias, los daños que ha habido hasta el día de hoy, y las previsiones que vamos a tomar para los días y semanas por venir. Un tema tan importante, hagamos un gran esfuerzo nacional de difusión, de conexión, de información, de orientación, y de protección del pueblo de Venezuela. Entonces, un fenómeno del cambio climático. Estamos siendo víctimas del cambio climático que se acumuló casi un siglo, producto del modelo destructor, voraz, desarrollista del capitalismo a nivel mundial, que contaminaron ríos, mares, ambientes, destruyeron la capa de ozona, generaron los gases de efecto invernadero, que generaron a su vez el recalentamiento global, el deshielo de los polos, y ahora estamos en tremendo berenjenal. Tremendo berenjenal está viviendo la humanidad, y no hay quien ponga coto a la situación. No lo hay. Llamados, públicos, documentos que se firman, y nadie hace nada. Así que bueno, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Bueno, coronel, presidente de Iname, José Pereira, ¿qué le podemos explicar a nuestro pueblo? Por favor, adelante. Claro que sí, mi comandante en jefe. Bueno, efectivamente, como lo decía nuestro comandante supremo, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y es irreversible el cambio climático. Estamos viviendo los efectos del cambio climático, y gracias a muchas de las misiones que tenemos en Venezuela, como la gran misión vivienda, estamos atacando la parte del cambio climático. Se da la situación que usted explicó previamente, aguas muy calientes para el mar Caribe venezolano, para el Atlántico tropical. Hace dos semanas tuvimos un sistema de baja presión casi permanente. Recordemos que las bajas presiones están asociadas con zonas de lluvia entre la frontera de Colombia y Venezuela. La franja de convergencia y tetropical, que es este sistema que observamos en esta área, progresivamente irá subiendo sobre el territorio nacional. Ya se han establecido las lluvias sobre Amazonas, sobre Bolívar, Apure y parte de Táchira. Pero debido a la situación del fuerte calentamiento de las últimas semanas, los rayos del sol están directamente sobre nuestro país, específicamente hoy sobre los 11 grados de latitud norte. Un fuerte calentamiento origina, si tiene humedad, una fuerte evaporación y nubes de tormenta. Prácticamente en el día de hoy, las precipitaciones después del mediodía fueron generalizadas en todo el territorio nacional. Principalmente al sur del lago de Maracaibo, la región de los Andes, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Lara, parte de Falcón, Yaracuy, Apure, también precipitaciones en Huarico, Anzuategui, Monagas, Bolívar y Amazonas. La ciudad capital, por las fuertes precipitaciones de las últimas 48 horas, se registraron 180 milímetros de precipitación desde el día de ayer. El promedio para el mes de abril, para Caracas, son 55 milímetros. Es decir, que en dos días cayó tres veces más la precipitación de un mes estadísticamente de abril. Solo en la región capital, pues. Nada más en la capital. Y ya la afectación al sur del lago de Maracaibo, en Mérida, en Trujillo, las precipitaciones como usted también... Ha sido fuerte, muy fuerte. Muy, muy intensa. Eso ha estado estapado ahí en lluvia. Bueno, recién estamos iniciando la época de lluvia para finales de abril y principios de mayo. La zona de convergencia, que es el sistema principal, se ubica sobre los llanos centrales. Y para junio estaría sobre todo el territorio nacional. Igualmente, a partir del primero de mayo se inicia la temporada de ondas tropicales. Estas ondas tropicales se originan en el África, van avanzando sobre el Atlántico Tropical y la primera zona de continente que tocan es Venezuela. Recuerda el año pasado que tuvimos unas ondas tropicales bastante activas. Correcto. Ellas interactúan con la zona de convergencia y tenemos que prepararnos principalmente. Gracias a Dios, mi comandante en jefe, contamos con el INAME, con el sistema de alerta temprana. Nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, hace 15 años tenemos el INAME con el sistema, 513 estaciones hidrometeorológicas, el sistema de alerta, de los cuales inmediatamente a través del sistema de gestión de riesgo emitimos el aviso y actúan las autoridades en protección civil y de bomberos. Así que recién iniciamos el periodo lluvioso y ha entrado debido a la niña de una manera muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ha entrado el periodo lluvioso. Por aquí se reporta desde República Dominicana. El vicepresidente social, ministro de la Juventud y Deportes, Mervis Maldonado. Él está en una jornada invitado especialmente a República Dominicana. Se reporta y nos está viendo por Instagram. Mira, pégate ahí tú por aquí. Mira, en Instagram. Aquí nos está viendo, mira, por Instagram. Otro mundo ya, nació. Él está en República Dominicana. Su teléfono le suena, pip, pip, pip. Rápidamente hay una lucecita roja, toca la lucecita. ¿Y quién llega? Superbigote. Maduro por Instagram. Y así nos ven en Estados Unidos, miren, los migrantes venezolanos amados que se están regresando todos, todos se van a regresar, Venezuela se está recuperando gracias a Dios y a nuestro pueblo, nos ven, es impresionante, yo tengo los números récord, aumentado el 30% de sintonía en los últimos dos meses, a través de las redes sociales en Lima, en Perú, en Bogotá, en Medellín, en Santiago de Chile, en Quito, están trabajando y están viéndolo o están escuchándolo, o ya están en sus casas a esta hora y están viendo su patria amada, va a estar bien informado, mi saludo pues, muchachos y muchachas, vénganse. Déjense de eso allá, vénganse para acá. Venezuela es la tierra del futuro, la tierra de las oportunidades, la tierra de la belleza. Y miren, a pulso, vamos recuperándola. Así que saludamos a Mervin Maldonado, Mervin, pendiente de todas las órdenes y orientaciones, para que tú desde allá, pim, pum, pa, la mueva. Ok, bueno, fíjense ustedes, Caracas, pues cayó 300% más de agua en la región capital. Hay unas imágenes terribles, pues, aquí cerca, en los vecinos, de los frailes de Catia. De inundaciones en el Junquito. Y fíjense, yo quisiera que pusieran estas imágenes que me mandó la almiranta en jefa, en los frailes de Catia, aquí. Bueno, por detrás de esas casas pasa una quebrada fuerte, ¿verdad? Miren, inundaciones acá, en la ciudad capital, en Catia, la Yaguara, el Valle, aquí en el centro de Caracas, donde estamos. Fuerte, un 300% más. No es concha de ajo, es fuerte. Pero yo quisiera que pusieran esa imagen. Lo vuelvo a pedir, que ustedes vean, pues, la gente mandó esto, me mandaron, la almiranta estuvo por allá. Ya le vamos a dar el paso a la almiranta, pero yo quiero que le pongan volumen, para que la gente vea el audio, el audio original de esta imagen en los frailes de Catia. En los frailes de Catia. Esto fue una tardecita. Audio. ¡Ay, se cayó completa! ¡Se cayó, se cayó! ¡Uy! ¡No, muera! ¡No, no, no! ¡Ay, se cayó completa! ¡Se cayó, se cayó! ¡Uy! ¡Naguara! Bueno, ya estamos ahí en el sitio. Y vamos a revisar por qué la quebrada que pasa por detrás se creció y comenzó a socavar las bases de algunas viviendas. Pero debe saber el pueblo ahí de las flores de Catia y el pueblo de Venezuela que aquí está un gobierno que los va a proteger y que no les va a faltar techo, que no les va a faltar nada. Ahí estamos al lado de ustedes. Gracias a Dios tenemos con qué. Tenemos capacidad de acción a tiempo y en tiempo real. Y estamos a las 24 horas del día protegiendo al pueblo. 24 horas del día. No abandonamos al pueblo ni un segundo de un solo día de los 365 días del año. Y esa es la orden. A ministros, ministras, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana, Policías del país, instituciones, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, todos. Bueno, a proteger a nuestro pueblo porque, bueno, ya vemos cómo llegan las lluvias por el cambio climático. Llegan brutales. Llegan multiplicadas por tres. Entonces, bueno, tenemos que multiplicar por diez nuestra capacidad de acción y de proteger al pueblo. Afortunadamente se había logrado el desalojo a tiempo de las personas que estaban allí y no hubo ni heridos ni pérdidas humanas. Bueno, vámonos al kilómetro cero. Me dicen kilómetro cero. La carretera Caracas-Los Teques que viene por la vía de Macarao. Por ahí me la pasaba yo con Silvia, con el movimiento bolivariano revolucionario de 200. En los años 94, 95, 96. Conocemos muy bien esa carretera. Allá en el sector edificio Ben Salud, sector Las Ajunta. Yo quisiera que la almiranta en jefa, alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de gobierno, Naúna Fernández, nos hiciera un resumen de las afectaciones, de las acciones y todo lo que se está haciendo en este momento, a esta hora, que son las nueve de la noche con catorce minutos. Adelante, catorce minutos no, este reloj está un poco retrasado, diecisiete minutos, dice. Nueve y diecisiete, dice ya la pantalla venezolana de televisión, en vivo y directo, desde el Palacio de Miraflores. Adelante, por favor, alcaldesa. Un saludo a mi comandante en jefe, un saludo a toda Venezuela, aquí estamos en Macarao, estamos en el Cefar. Aquí cerca viene la quebrada de Aguachina, donde hubo todo lo que traía la quebrada, a pesar de que nosotros hemos hecho todo este mantenimiento entre el gobierno de Caracas y la alcaldía de Caracas, 123 quebradas en Caracas, hemos hecho mantenimiento, pero como usted mismo lo dijo y nos lo dijo el coronel Pereira, ha llovido tres veces más de lo que ha llovido en los últimos años en el mes de abril. Es muy importante, mi comandante, de este mantenimiento que hemos hecho, porque a pesar de la lata de agua, mire, ya ahorita en este momento estamos trabajando, está desplegado todos los equipos, las corporaciones de cada una de la alcaldía y del gobierno de Caracas, unidos con el Ministerio de Obras Públicas, también Hidrocapital, con todo el equipamiento de los Váctor, estamos trabajando desplegado en todas las parroquias donde hay afectaciones. Aquí ya está casi finalizando los trabajos, hay el equipamiento, la maquinaria, los volteos que están sacando los sedimentos y estamos actuando. Lo que ocurrió en los Flores de Catia, pues temprano, mi comandante, ya estaban los equipos desplegados, hicieron el desalojo de las viviendas que estaban con riesgo y por eso no tenemos afectados allí, sino materialmente y lo vamos a recuperar, mi comandante, allí tenemos la gran misión Vivienda Venezuela y el gobierno de Caracas y la alcaldía que nos vamos a abocar a todas las familias afectadas. Anoche estuvimos hasta las cuatro y media de la mañana también con la lluvia en la quebrada Caraballo, allí desalojamos ocho familias y hasta este momento en todos los sitios afectados de Caracas tenemos, sumamos 14 familias más para 22 familias en las últimas 24 horas que las hemos trasladado a lugares seguros para nosotros hacer los respectivos mantenimientos y llamar a la población de que nos ayuden, nos ayuden no tirando basura a las quebradas porque esa es la basura que se arrastra por todas, cuando comienzan las lluvias y entonces hacen que estos sedimentos pues nos traigan problemas. Pero el agua que ha caído, mi comandante en jefe, bueno, nos lo dicen todas las comunidades, hoy hemos pasado revistas por toda el Junquito, llegamos hasta el kilómetro 16, los derrumbes que allí hubieron. Pero ahorita se están recogiendo todos los sedimentos por la Yaguara, por las diferentes autopistas, todo lo que hubo en Caracas, bueno, aquí están los equipos desplegados y le vamos a cumplir al pueblo de Caracas que, bueno, nosotros tomar las precauciones, la prevención de los próximos días, que viene mucha agua, nos dijo el coronel Pereira, pero vamos a llamar a nuestro pueblo de tomar todas las medidas de prevención y los organismos de seguridad ciudadana desplegados en toda Caracas. Sí, presidente, también importante destacar que veníamos nosotros al estándano, usted ya nos había hablado de este año, por supuesto, el fenómeno La Niña, el año pasado tuvimos que enfrentar las más de 70 precipitaciones que se dieron producto de los fenómenos caribeños que también vivimos. Y, bueno, lo que hemos escuchado y la orden que usted nos ha dado, queremos informarle al país, hemos estado en comunicación permanente todo el día con nuestro presidente de la República, explicándole cada acción que hemos venido acometiendo. Hemos desplegado no menos de 123 equipos en cada una de las quebradas, atendiendo a las distintas comunidades. Y ya nos habíamos preparado porque sabíamos que en cualquier momento aparecía el tema del fenómeno La Niña debido a todo lo que usted ha venido informándonos y específicamente la exigencia que usted ha hecho en las distintas reuniones que se han dado en los distintos eventos que hemos tenido de este tema de la lluvia. Y, precisamente, armamos dos corporaciones, Hidrocapital, Barrio Nodo Tricolor, la maquinaria preparada, ya estábamos listos desde anoche para poder nosotros abordar los distintos territorios, precisamente cuando hablamos con usted temprano el tema de la autopista. Hoy, en tiempo récord, pudimos nosotros liberar la autopista y en tiempo récord también pudimos atender ahí en los Flores de Catia, arriba, en las zonas más altas de acá, de lo que es Macarado, donde mi almiranta incluso hizo una exposición hace tres días. Y hoy la comunidad nos decía aquí, gracias a Dios que se ha hecho el mantenimiento correctivo. Menos mal que hemos estado en las quebradas, porque esos cauces están hechos para una cantidad de agua. Bueno, cuando cae una exorbitante cantidad de agua como la que hemos vivido, el día de hoy, bueno, se sobrepasan y se salen de los cauces. Precisamente también el propio capitalismo. Y hablamos nosotros de aquellos gobiernos que dejaron aquí una historia en nuestra República, que, bueno, obligaron a nuestro pueblo a construir viviendas cercanas a las quebradas, en estos cerros, en estos barrios. Y, bueno, nosotros hoy lo que hemos hecho también es cumplir lo que usted nos ha pedido, presidente, que es acompañar al pueblo en todas las luchas, en todos los elementos que se hayan desplazado motivo a esta lluvia y, por supuesto, motivado al tema del fenómeno de la niña, presidente. Aquí están con nosotros también, en este marco, las comunidades que se han organizado, porque en cada comunidad también tenemos un comité que forma parte de los movimientos sociales, de los equipos organizados, consejos comunales. Y aquí hoy no estamos solos, estamos también con todos los movimientos sociales que están activados con el tema también del 1x10 del buen gobierno, que venimos activándolo y que nos hacen las alertas tempranas. Vía mensaje de texto a los puestos de comando y así andamos, mi almiranta Carmen Meléndez. Así es, mi comandante. Aquí están, en estos depósitos del Cefar, están las vacunas, estamos protegiendo, trabajando rápido aquí para que no se paralice la distribución de los medicamentos. Aquí también está Bensalud, donde reparan los equipos médicos y entonces estamos actuando rápido. Mi comandante, si tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, cuente con todo el apoyo para recuperar las viviendas desde cero, pues. Ya he dado la orden, aquí está el ministro de vivienda, inmediatamente para que se reúna con ustedes hoy mismo en la noche, veamos qué necesidad hay y entremos directo a construirle su vivienda o conseguirle vivienda alternativa a aquellos que la perdieron y reconstruir lo que pueda ser reconstruido. Siempre avanzando el plan de, bueno, que nadie puede vivir en esas quebradas. Tenemos que seguir avanzando en ese plan. Lo que dijo Nahum, unos 100 años de capitalismo y dependencia, capitalistas, petroleras, subdesarrollos, llevó al pueblo a encaramarse en cualquier lugar de las montañas y las quebradas. Y la gran misión vivienda Venezuela tiene 11 años, cumplimos 11 años el sábado, bueno, reconstruyendo y reurbanizando el país y buscando alternativas, buscando alternativas y corrigiendo estructuralmente para que nadie viva en condiciones de riesgo. Entonces, eso es una orden clara. Avanzar, 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 hacia que toda la población vive en condiciones seguras y cómodas, además, y bien, con todo el apoyo. Para eso tenemos la gran misión vivienda Venezuela. Aquí está el general Paredes. Para eso tenemos la gran misión barrio nuevo a retricolor. Cuando estamos en estas circunstancias, las dos grandes misiones se activan en emergencia. La gran misión barrio nuevo a retricolor, la gran misión vivienda Venezuela a fondo, a fondo. Bueno, hay que seguir tomando las medidas preventivas. Bueno, alcaldesa Carmen Meléndez, sigan tomando las medidas preventivas, jefe de gobierno, y Caracas, y la gran Caracas cuenta con todo el apoyo. Lo que haga falta. Estoy estableciendo un fondo especial para la atención de las emergencias de lluvia de 10 millones de bolívares renovables. Al ser utilizados, se van renovando automáticamente. Ustedes pueden girar desde ya sobre esos 10 millones de bolívares. Desde ya. Cuentan con esa platica fresca, directa a mano, para que ustedes vayan directamente a resolver. No dependan de nada. ¿Estamos claros? Bueno, activado el fondo, pues. Carmen. Sí, mi comandante, estamos accionando. No vamos a bajar la guardia, y aquí con el poder popular, aquí están los concejales, hay diputados, porque estamos desplegados y a cada quien le damos una misión para supervisar, y que todo nos salga bien, mi comandante. En nombre de Dios, y vamos a tomar todas las previsiones, y vamos a salir adelante. Y nuestro pueblo contará con el gobierno de Caracas, y la alcaldía de Caracas, y todo su equipo y corporaciones, para actuar inmediatamente, mi comandante en jefe. Bueno, que Dios me los bendiga. Con Dios por delante, siempre. Bueno, nos vamos de Caracas al Táchira. Allá está el gobernador, Freddy Bernal. Inmediatamente lo llamamos, inmediatamente contestó. Él está en el lugar de los hechos. En el Táchira ha llovido duro, producto de esta zona de convergencia intertropical, que viene de Colombia, y se suma, bueno, a toda esta zona de humedad, producto del cambio climático. Gobernador Freddy Bernal, ¿me escucha? Como no, fuerte y claro, compatriota presidente. Bueno, adelante, ¿cómo está el Táchira? ¿Qué me puedes informar? ¿Cuáles son las afectaciones principales? ¿Cuáles son las acciones? Adelante. Aquí hemos instalado el comité de riesgos, está con nosotros el secretario de gobierno, el general director de la SODI, él es de protección civil, el representante del Ministerio de Transporte, de Obras Públicas, los entes regionales, vivienda, hidro suroeste, y la policía del Táchira. Bueno, desplegados a lo largo y ancho de 29 municipios. Como ya lo ha explicado el presidente de protección civil nacional, efectivamente ha llovido copiosamente, especialmente en la zona norte del estado. Es importante que Venezuela sepa que la geografía de este estado es de arcilla expansiva. Eso significa que cuando se satura el terreno, se desplaza, y entonces comenzamos a tener las afectaciones. En este momento tenemos afectaciones en 10 municipios. Andrés Bello, El Cobre, Ayacucho, Samuel Darío, Sajuda Stadeo, Timón Rodríguez, Junín, Huatimo, Seboruco y Bolívar. Esas son, presidente, fundamentalmente lo que se denomina las zonas de la alta montaña. ¿Cuál es la importancia de esas zonas? Que son las zonas que producen aproximadamente el 30% de las legumbres y las hortalizas del país. En este momento hay zonas de alta producción agrícola que hemos tenido que buscar una vía alterna porque la vía principal está aislada. También tenemos municipios, por ejemplo, como Sajuda Stadeo, Muquena, donde hay unas 1.200 familias que nos quedaron aisladas en una aldea llamada El Tesoro. Hay otro municipio que se denomina Seboruco. Ahí tenemos siete aldeas aisladas. Pero aquí hay una particularidad, presidente, como yo se lo he informado, que nosotros encontramos una gobernación devastada, sin ningún tipo de maquinaria. Bueno, eso ya está la Contraloría encargada de esta tarea. Entonces, eso nos agarra, como decimos en Cloyo, un poco de minugualidad. Menos mal que tenemos el apoyo del gobierno central y que estamos trabajando apoyados duros con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, con Barrio Nuevo Barro Triculor, con Protección Civil y algunas cosas que quedaron de la gobernación bien maltrecha por tiempo. En este momento, nosotros, a pesar de eso, tenemos desplegados 5 retroexcavadoras, 2.000 chovers, bailovers, camiones, unos 250 obreros y aproximadamente también unas personas de los partidos de seguridad en puntos de control. Presidente, es una zona bien compleja cada vez que llueve. Nosotros tenemos 2.333 puntos de alto riesgo. Y ahorita es que nos está comenzando la lluvia. Nosotros calculamos aquí con Protección Civil que más o menos dentro de los 15 días en adelante, cuando la lluvia es a recién, vamos a tener las afectaciones que se van a multiplicar en 300%. Es allí, Presidente, donde necesitamos apoyo de maquinaria, porque las maquinarias que tenemos son realmente insuficientes. Si se nos abren una serie de puntos de batalla a la vez, no vamos a estar en capacidad operativa para los maquinarios. Por ello, es importante, Presidente, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, el apoyo con tumbos, tractores de empuje, retroexcavadoras, para que nos permita un pie de esfuerzo operativo, y a la vez nos permita, valga la redundancia, una respuesta. Hasta este momento, gracias a Dios, las viviendas que tenemos son anegadas, más no tenemos pérdida de viviendas y tampoco tenemos damnificados. Se ha atendido la población, por supuesto, nos estamos preparando para momentos más difíciles, que estamos seguros que viene en los días subsiguientes, porque ya en Táchera conocemos la dinámica. Ya de mayo en adelante, nos preparamos porque hay gran crecida de las quebradas, crecida de los ríos, y tenemos que la afectación va a ser mucho mayor. Así que, Presidente, usted acaba de anunciar allí un fondo de apoyo para la emergencia, y bueno, yo conversaré con la Vicepresidenta para poder tener acceso a algunos recursos que nos permitan poder responder a nuestro pueblo de Táchera. Muy bien, Freddy, miren, aquí está el Ministro Raúl Paredes, ya tiene la instrucción directa para comenzar a proveerte de la maquinaria necesaria. Tenemos una reserva de maquinaria allí estratégica para estos momentos. Además, bueno, tienes estos recursos. Es un fondo para emergencias de lluvia que arranca con un fondo rotatorio de 10 millones de bolívares. Puedes ir ya girando alrededor de eso. Eso lo vamos a ir reponiendo. 10 millones más, 10 millones, lo que haga falta, 50, 60, 80 millones. Lo que haga falta. Ahí vamos nosotros reponiendo de acuerdo al decreto de emergencia que vamos a dictar de manera inmediata. Un decreto de emergencia para las lluvias 2022 para actuar, conseguir la maquinaria. Estoy de acuerdo contigo, Freddy. Conseguir todo el equipamiento y además estar pendiente. Mañana va a haber una reunión muy importante en el Vigía. Atención, Freddy, para que tú llegues al Vigía mañana. Ahí va a estar el gobernador de Trujillo, de Mérida. Y bueno, otros compañeros y compañeras, para hacer el plan de emergencia de vivienda para Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia. Atender cuántas viviendas, dónde hacen falta y entrarle con la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Retricolor, entrarles de una vez al trabajo, a la construcción, a reponer las viviendas. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, pueblo del Táchira, todo el apoyo. Firme con ustedes. No les faltará nada. Vámonos a Mérida, directo, de montaña a montaña. Allá está el gobernador Jason Guzmán, hombre combatiente, joven combatiente. Hemos enfrentado otras situaciones de lluvia cuando él era protector. Y ahora, bueno, anda recorriendo. Siempre con una angustia vital. Siempre me escribe, siempre me manda mensajes con la angustia vital. Bueno, vamos a mandarle los recursos. Ya te los aprobé completamente. Que me pediste el sábado, cuando nos vimos en el Congreso del Partido. Han aprobado esos recursos. Vamos a activar. Quisiera Jason Guzmán, ¿me escucha? Jason Guzmán, ¿me escucha? Presidente, si te copio, claro y fuerte, presidente. Bueno, ¿dónde estás en este momento? ¿Cómo está la situación de las lluvias en Mérida? Adelante. Saludos, presidente. Bueno, a esta hora me encuentro en el Vigía. Me tuve que mover de la zona de emergencia hacia una zona donde tuviéramos cobertura para poder conversar con usted. Ya hemos instalado el Comité Regional de Riesgo, siguiendo las orientaciones que nos dio el almirante Remigio Ceballos para atender el tema de la emergencia. Ayer, en la reunión del partido, logramos articular con el gobernador Freddy Bernal, con el gobernador Gerardo Márquez y la compañera Jaqueline Faría, junto con el ministro Mervyn Maldonado y el ministro Eldemaro Villarreal, para instalar mañana el órgano superior de la vivienda y tomar las decisiones de previsión y atender las familias que están siendo afectadas total y parcialmente. Le puedo hacer un comentario, presidente. En el año 2016 fue el año que mayor cantidad de lluvia cayó sobre nuestro estado y se calculó en cerca de 1.800 milímetros en el acumulado del año. En condiciones normales son unos 1.200 milímetros de agua que debe estar cayendo. Hasta ahora, lo que nos han dicho los especialistas, en toda la zona sur del lago han caído más de 2.000 milímetros de agua en lo que va de año. En la zona de convergencia que coinciden los vientos fríos de la zona alta de la montaña, de la tierra de la Culata y de los vientos que vienen por la zona sur del lago. Allí todos nuestros ríos que finalizan su cauce en el sur del lago, precisamente es allí donde ha habido mayor nivel de afectación, presidente. Y por eso es importante toda la articulación con los distintos órganos. Aquí han estado permanentemente activados protección civil, bomberos, la policía, la SODI, el equipo de PDVSA, con la atención en materia de combustible para la maquinaria, que es fundamental e importante. Y también han estado activados los compañeros de los Ministerios de Obras Públicas, Barrio Tricolor, el equipo de tránsito y transporte terrestre que nos han estado ayudando con maquinaria. Porque, en efecto, presidente, sabe que la gobernación del Estado no recibió maquinaria. La maquinaria la desincorporaron como chatarra y pareciera que son parte de esas mafias de la chatarra que se dedicaron a descuartizar los bienes del Estado para convertirlos en un negocio. Y bueno, ha sido solo con maquinaria del sector del gobierno nacional que usted nos ha mandado con su apoyo que hemos estado atendiendo las distintas emergencias. Le informo que hemos tenido afectaciones en varios acueductos, en el municipio de Libertador, en la capital, un acueducto que atiende a dos municipios, a Campo Elía, a Gido, y a la comunidad del Chama. Ahí hemos estado trabajando con los alcaldes, tanto de Campo Elías como de Libertador, para la recuperación del dique. Y allí ha estado la comunidad acompañándonos en la recuperación de ese dique, que ha sido fundamental. El ministro Marcos Torres ha enviado mangueras, tuberías para la atención y recuperación de ese dique toma. De igual forma, en la parroquia San Rafael de Alcázar, en la zona Panamericana, ahí perdimos dos sistemas de agua, lo habíamos recuperado, y en menos de 24 horas el agua nuevamente se volvió a arrasar con la manguera y la tubería. Ya estamos haciendo las reposiciones. El ministro Carlos Leal Tellería ha estado acompañándonos con la tarea de llevar la alimentación a todas esas comunidades. El ministro Tarek de la Isamí dio la instrucción que nos atendieran con el tema del combustible. Nosotros hemos activado, presidente, hasta ahora, maquinarias por el orden de las 30 unidades que componen yumbos, retroexcavadores, motoniveladora, minichowers, hemos activado piloters, hemos activado camiones, porque, bueno, hay zonas en las que ha habido que sacar los sedimentos, y, bueno, en los saldos negativos, lamentablemente, presidente, hemos perdido cuatro viviendas completamente, y hay 17 viviendas que tienen que ser completamente desocupadas para evitar una situación de riesgo superior. En condiciones de riesgo, hemos tenido los municipios Caraxiolo, Parra, Tulio Febres, Cordero, en Palmarito, en el municipio Campo Elías, en el municipio Sucre, en Vigía, donde nos encuentro. Hoy en la tarde, presidente, estuvimos evaluando los trabajos de maquinaria, y tuvimos que salirnos del caudal del río, porque la lluvia, bueno, prácticamente arrasó con los trabajos que se habían estado haciendo. Ahí estamos haciendo los trabajos, primero, para proteger la vida de la gente, y, en segundo lugar, para volver a retornar a la canalización de los ríos, y luego de eso estaremos buscando la recuperación de las siembras, de las hectáreas perdidas. Hasta ahora llevamos más de 150 parcelas, es decir, más de 150 fincas y predios que han sido afectados. Pero por ahora, fundamentalmente, nuestra misión es resguardar y proteger la vida de cada uno de nuestros merideños y merideñas. En el municipio Océa, en el municipio Vizporramos de Lora, que es donde hemos tenido mayor afectación, en el Páramo, en Timote, a esta hora ha estado lloviendo fuertemente, y un comentario para cerrar, presidente, que creo que hace falta que nosotros le demos mayor apoyo. Cuente usted con nosotros para ayudar a la gente de la zona sur del lago, los municipios del estado Zulia, que, bueno, no han tenido activación por parte del gobierno regional, donde están estos señores que, lamentablemente, no les preocupa la situación de las familias humildes de la zona sur del lago, y esos municipios también están siendo fuertemente afectados. Nosotros hemos planteado apoyar con el equipo de la misión alimentación para ayudar con alimentos, sobre todo, no a los dueños de las fincas, sino a los trabajadores, a los obreros, a las familias humildes de toda la zona sur del lago, que también sus casas, sus viviendas, sus predios, han sido inundados y han negado, y que, por supuesto, ahí es donde vamos a requerir apoyo con recursos para reponer, por ejemplo, las condiciones mínimas de colchones y cocinas para las viviendas, porque son de los daños mayores que hemos tenido. Allí se han perdido algunas fincas, han perdido el ganado, conversé con el ministro Tellería por la situación del aprovisionamiento de los cárnicos, para que nosotros podamos proteger esa zona con la maquinaria que usted nos está ayudando y la que vamos a seguir enviando, presidente. Vamos a proteger, a cuidar, y en cuestión de una semana, yo estoy seguro que vamos a mejorar considerablemente la atención de esa importante zona del país, el estado de Zulia, que también es parte de nuestra patria, que también son venezolanos, y que no porque haya un gobierno en esa región que no está preocupado por la situación de su pueblo, nosotros lo vamos a dejar desprotegido. En Mérida cuentan con el presidente Nicolás Maduro, cuentan con todo un equipo de gobierno, de la gobernación del estado, de las alcaldías, pero sobre todo con el pueblo organizado, como usted nos dijo, siempre junto al pueblo. Adelante, presidente. Bueno, vamos adelante, Jason, enfrentando todas las circunstancias, con mucho aplomo, mucha serenidad y mucha organización, y además con muchas medidas de prevención, limpieza de las quebradas, bueno, muchas medidas de prevención en lugares de alto riesgo, con el poder popular, atención a los consejos comunales, comuneros y comuneras del país, el poder popular, el movimiento popular verdaderamente revolucionario, que somos nosotros, todos los jefes y jefas de calle, de comunidad, UBCH, los CLAP, toda la fuerza popular, todas las fuerzas de las razas, activadas, de manera preventiva y de manera correctiva, y todo el apoyo, ahí están los recursos aprobados, lo que haga falta, ahí tú sabes que cuentas con todo mi apoyo, yo, gobernador de Mérida, de Einstein Guzmán, y te agradezco mucho que estés apoyando al pueblo del Zulia, del sur del lago, yo he estado llamando al gobernador del Zulia, pero no contesta el teléfono, lo tiene apagado, me dicen que estaba de viaje al exterior, no sé exactamente qué está haciendo él, que estaba de viaje al exterior y no contesta el teléfono, lo estábamos llamando para saber si él está en la zona, atendiendo las inundaciones, el gobernador Manuel Rosales, lo que me informa el equipo de emergencias es que no aparece en el Zulia, el gobernador Manuel Rosales, no da respuestas al gobernador Manuel Rosales, le hago un llamado a atención pública, gobernador Manuel Rosales, usted lo eligieron para que atendiera al pueblo, debe coordinar, usted cuenta con todo mi apoyo, para tener los recursos, pero vaya y atienda a la gente en los lugares, mojese los pantalones, póngase las botas, gobernador Manuel Rosales, póngase las botas, y vaya a atender, y sigan llamándolos aquí del puesto de comando, allí en el Zulia nosotros tenemos, tuvimos que enviar, al comandante de la zona operativa, de defensa civil, correcto, allá está Ramón José Mavares, correcto, él es general, oficial de protección civil, Ramón José Mavares en el Zulia, tuvimos que enviarlo, para que atendiera, correcto, vamos al Zulia, gracias Jason, directamente al Zulia, a Zulia, Ramón José Mavares, me avisan, yo quisiera que, el ministro, Remijo Ceballos, le hiciera un resumen también, de, de todas las acciones, y, una orientación a nuestro pueblo, por favor. Sí, mi comandante Efe, bueno, pueblo de Venezuela, nosotros, con el plan nacional de lluvias, que está activado, por orden, de nuestro presidente, hemos, activado los sistemas de alerta, a nivel nacional, por los altos índices, de lluvias, que se han producido, y bueno, los estados más afectados, Mérida y Zulia, y especialmente Zulia, en los municipios, Javier Pulgar, municipio Colón, municipio Catatumbo, municipio Sucre, y también alertando, a los municipios adyacentes, como el municipio Rula, allá abajo, en el Zulia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, inmediatamente, el comandante de la Sodi, Zulia, general de edición, Rengifo, tomó presencia, en el sitio, y comenzó a coordinar, todas las acciones, con protección civil, las regiones estratégicas, de análisis de daño, de protección civil, que son ocho más, además de eso, la zona, allá, la Sodeán, de la protección civil, que está en el Zulia, con el oficial Mavare, bueno, desde el primer momento, junto a la Policía Nacional Bolivariana, trabajando, para proteger, y reguardar al pueblo venezolano, en todos esos espacios, más de cuatro mil familias afectadas, nosotros hemos mandado, veinticinco, toneladas, entre alimentos, colchones, enseres, medicinas, el Ministerio de Salud, también, enviando, insumos, y también medicinas, para la atención médica, y prevenir, epidemias, y todos esos, y todos esos aspectos, de manera pues que, continuamos en el proceso de atención al pueblo, hay un enlace directo entre las comunas, todos, tenemos experiencias importantes, de organización social, para trabajar, en la alerta temprana, y retirar a las personas, conjuntamente con protección civil, mi comandante. Correcto, fíjese, ya tenemos a Ramón José Mavare, desde el Zulia, desde el sitio de los sucesos, me acaba de llegar un mensaje, acá a mi teléfono, de la compañera, Jacqueline Faría, Jacqueline Faría, es la vicepresidenta, para el Estado Zulia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, miembro del Consejo Político Nacional, Jacqueline está en el Zulia, permanentemente, además de que ella es, la presidenta, de la misión, que Venezuela Bella, ella me está diciendo, presidente, hemos atendido los cinco municipios, con alimentos y atención médica, y con la Sodi, hemos atendido con maquinaria, mujeres y hombres del PSUV, desplegados en atención al pueblo, junto a protección civil, el Poder Popular, me dice entonces, aquí me manda una tabla de datos, Jacqueline Faría, gracias Jacqueline, donde dice que han atendido, precisamente, a una población grande, de los municipios, Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatumbo, y Jesús, en Prunzón, tierras bajas, bastante bajas, yo las conozco bien, y ahí estamos, la gobernación del sur, y ustedes saben, la ganó, un candidato opositor, un veterano, dirigente de la oposición, Manuel Rosales, yo lo recibí aquí, hemos conversado, varias veces, se ha reunido con la vicepresidenta, se ha reunido con Jorge Rodríguez, tenemos vínculo, hoy no ha contestado el teléfono, y le he preguntado, a las comunidades, de la zona sur del lago, hemos llamado, y no ha aparecido, por la zona, yo decidí, como parte de las condiciones, para las elecciones últimas, el 21 de noviembre, que donde ganara la oposición, yo no iba a nombrar, protector del estado, esto trae ventajas, y desventajas, nos trae una gran desventaja, no tengo, un protector, del pueblo del sur, y a quien llamar, para decirle, váyase para allá, haga esto, muévase, va la maquinaria, van los recursos, va el alimento, entonces, si el gobernador opositor, uno no sabe, si está en el exterior, o en Venezuela, y no aparece, no está la estructura, de un protectorado, que valga, la expresión, proteja al pueblo, tiene sus ventajas, y desventajas, se dan cuenta, no quiero llegar al punto, de tener que nombrar, un protector, para el estado Zulia, o para los estados, gobernados por la oposición, se lo digo, al pueblo del Zulia, porque, bueno, para el Zulia, todo nuestro amor, para el Zulia, todo nuestro apoyo, para el Zulia, nuestra presencia, por eso, mandamos a Ramón José Mavares, del sistema, de protección civil, Ramón, cuéntame, dónde está, cómo está la situación, qué hace falta, para la atención del pueblo, adelante. Bendecida noche, mi comandante, en jefe, presidente, desde aquí, desde el estado Zulia, problema con la conexión, parece que hay problemas, con la conexión telefónica, él es comandante, de la zona, estratégica, Soedán, lo llaman, de análisis de riesgo, y determinación de necesidad, correcto, larguísimo el nombre, ¿no? Soedán, Anabón, una broma así, Soedán, Ramón, te damos el pase, nuevamente, porque, se cortó la comunicación, adelante, nuevamente, Ramón, bendecida noche, bendecida noche, mi comandante, presidente, aquí, no hace falta, protector, porque usted tiene, su equipo de gobierno, especialmente, el Sistema Nacional de Gestión de Arriegos, activado, y liderizado, por mi almirante en jefe, Remillo Ceballos, y de la mano, con nuestro mayor general, Carlos Pérez Ampuera, en perfecta unión, cívico, militar, policial, para dar respuesta oportuna, a nuestro pueblo, teniendo saldo positivo, en estas alertas tempranas, lo más importante, que tenemos, que es la vida de los Zulianos, la hemos preservado, en toda esta activación, de todas estas alertas tempranas, y tenemos saldos favorables, donde no se ha perdido, ni una vida humana, tenemos municipios afectados, producto de, de lo que representa, nuestro relieve Zuliano, sobre todo, porque, las aguas del Tierra, de Monte Andino, descienden, y desembocan, hacia el lago de Maracaibo, y en la otra, parte del sur del lago, son los ríos de Colombia, que las lluvias son, totalmente, agresivas, y descienden, a través del río Zulia, y bueno, en el caso de Catatumbo, donde fracturó, en el kilómetro 43, uno de nuestros diques, hemos habilitado, dos albergues, para atender a nuestro pueblo, en dos escuelas, tenemos 32 familias, donde, 160 personas, están atendidas, de manera integral, por nuestro gobierno bolivariano, en el caso del municipio de Colón, tenemos afectado, en dos sectores, específicamente, de la parroquia Uribarrí, donde, 1,631 familias, están siendo atendidas, de manera integral, que equivale, a 6,859 personas, se han perdido, 12,500 hectáreas, de producción, y tenemos, puntos de afectación, específicamente, dos puentes afectados, como es el puente de la Gallera, y el puente de Sinaí, en el municipio de Sucre, hemos atendido, de manera responsable, y oportuna, los sectores afectados, han sido, tres sectores afectados, que equivalen, a 327 familias, donde, 1,635 personas, están siendo atendidas, de manera oportuna, por nuestro gobierno bolivariano, en el municipio, Francisco Javier Curgan, producto, de Río Frío, que, que ha venido haciendo estrago, en nuestro, vecino estado, el río, mismo Tucaní, el río Chama, con el Mucujepe, que hizo recono, en esta zona, hemos atendido, específicamente, 1,500 familias, que equivalen, 7,500 personas, aquí, un gobierno, totalmente responsable, de la mano, de sus decisiones, y, siguiendo su lineamiento, tenemos, como un resumen, un balance general, 4,058 familias, afectadas, lo que equivale, 20,290 familias, en todo el estado, desde el 1 de marzo, al 26 de abril, que hemos activado, lo que es, el plan de lluvia, 2022, siguiendo, los lineamientos, de nuestro líder, almirante en jefe, Remigio Ceballos, como lo que son, una familia, del sistema nacional, de gestión de riesgo, tenemos pérdida, de 318 viviendas, pero, tenemos también, activados, dos módulos, de barrio adentro, tanto en Colón, como en el municipio, Sucre, hay buena noticia, para nuestro estado, porque ya, mi almirante en jefe, activó, la ayuda humanitaria, y esta madrugada, estamos esperando, siete toneladas, para bendecir, todas estas zonas, afectadas, y bendecir, a nuestro pueblo, de manera, que hay que entender, que nuestro relieve, es bien complejo, porque pertenece, al pie de Montandino, y nosotros, estamos activados, con más de 500 funcionarios, del sistema nacional, de gestión de riesgo, desde que, desde que activamos, esta alerta temprana, gracias a la iniciativa, que nos inspira, a través, de esta gran familia, que está comprometida, para bendecir, a nuestro pueblo, hemos activado, las grandes misiones, y sobre todo, la gran misión, Venezuela Bella, que está, de la mano, con nuestra ministra, Jacqueline Faría, activada, en la zona, de impacto, aquí estamos, trabajando, de manera incansable, no hemos, bajado la guardia, para bendecir, a nuestro pueblo, y siguiendo, sus instrucciones, su lineamiento, seguimos, dando la pelea, de verdad que, gracias a, todo el equipo, de gobierno, del gobierno nacional, que está activado, como, como es el Ministerio, de Alimentación, el de Infraestructura, todo el equipo, de gobierno, nos hemos unido, a pesar, de la ausencia, del gobernador, no nos ha hecho falta, porque hemos, de manera, oportuna, con nuestra, responsabilidad social, no estando, de estar, de nuestro pueblo, dando respuesta oportuna, para estos municipios, requerimos, de maquinaria, maquinaria, que nos permita, trabajar los viques, para maquinaria, que nos permita, en algunas, en algunos, escenarios, desviar, ciertos, causas, como retroexcavadoras, como, pailores, chover, extra largo, y toda esa, toda esa maquinaria, que se utiliza, para este tipo, de contingencia, pero déjeme decirle, señor presidente, mi comandante en jefe, que usted cuenta aquí, con el sistema nacional, de gestión de riesgo, activado de manera, responsable, para seguir bendiciendo, esta nación. Muy bien, excelente, Ramón José Mavare, comandante, de la zona operativa, de evaluación de daños, y análisis de necesidades, SOEDAN, del Zulia, bueno, hay que trabajar fuerte, pero hay que actuar, de inmediato, todo ese equipo, debe llegar mañana, Paredes, hay que parir, parir, todo el equipo, que tenga la, el Ministerio de Obras Públicas, alquilar equipo, comprar equipo, en el Zulia, recibimos la llamada, del gobernador, Manuel Rosales, llamó al ministro, de la presidencia, general Márquez, y se ha puesto a la orden, él está en Maracaibo, me dice, y tiene su equipo, desplegado, desplegado en la zona, debemos coordinar, ya la vicepresidenta, se comunica con él, de inmediato, y bueno, los recursos que hagan falta, coordinar con el gobernador, Manuel Rosales, muy bien, y coordinar con todo el equipo, Ramón dice, que no hace falta el gobernador, lo que hace falta es coordinación, siempre hace falta todo el que quiera ayudar, para una situación como esta, se han afectado más de 300 viviendas, nosotros pudiéramos construir 150, y que el gobernador Manuel Rosales, reconstruya 150, nos repartimos las responsabilidades, los diques que se han roto, eso está inundado, las pérdidas en las cosechas, bueno, es una zona muy importante, para el alimento de Venezuela, el Zulia alimenta a Venezuela, ahí está nuestro general, ministro de alimentación Tellería, Tellería sabe que del Zulia, sale todo ese alimento para nuestra patria, nuestro amado estado Zulia, y del sur del lago, sale todo ese alimento, bueno, hay que atender, atender todo el mundo, a moverse a las regiones, se va, yo vete para el Zulia, con todas las medidas de seguridad, porque me dicen que mañana va a llover muy fuerte, muy fuerte, se va a tapar todo el occidente del país, y los próximos días, entonces, todas las medidas de seguridad, vete para allá, se va, yo, con todo tu equipo, coordinan con el gobernador, con los alcaldes, con todos, el pueblo en primer lugar, antes que nada, el poder popular y el pueblo, vámonos directo a Trujillo, ya culminando esta jornada, he anunciado la creación, de un fondo rotatorio, de 10 millones de bolívares, renovable, en la misma medida, que se vaya utilizando, e invirtiendo, para las emergencias, de la lluvia, está ya a mano, para recursos, catch, directo, para atender todo el tema, de la lluvia, siempre hacen falta, todas estas maquinarias, hace falta, bueno, para reponer los diques, que se rompieron, y para ir actuando, actuando, picar adelante, picar adelante, actuar, y estar en coordinación, en tiempo real, apoyando a nuestro pueblo, evitar daños humanos, que nadie salga herido, que no tengamos fallecidos, y bueno, reparar todos los daños materiales, lo material se repara, se arregla, todo lo material, lo importante es, proteger la vida de nuestro pueblo, prevención, prevención, protección, protección civil, ¿verdad? Estamos en Trujillo, allá está el gobernador, Gerardo Márquez, querido gobernador, dígame dónde está, cuáles acciones han tomado, qué situación, está nuestro amado, Estado Trujillo, Adelante Trujillo. Buenas noches, mi comandante jefe, bueno, es muy igual que el gobernador de Medio, hemos tenido que buscar una zona, para que haya cobertura, hemos estado, todos los días, de manera directa, por las personas afectadas, producto de, las fuertes lluvias, que han caído, en nuestra zona, tenemos varios municipios afectados, en Valera, la población de La Puerta, ha sido muy afectada, por los helados, el municipio Boconó, también muy afectado, el municipio, Pampam, Pampalito, y el municipio más afectado, Rafael Rangel, la tierra, de José Gregorio Hernández, el municipio, Montecarmelo, hace como una hora y media, a pesar de que estamos instalados, instalamos el estado mayor, de emergencia, del estado de Trujillo, hicimos un campamento, como antes presidente, en la zona, más afectada, que es el municipio, de Montecarmelo, ahí están, todas las instituciones, del gobierno nacional, y en el gobierno regional, atendiendo a los afectados, hoy atendimos, desde el día sábado, que estamos allí, hemos atendido, la vialidad, hoy lamentablemente, por el efecto, de las fuertes lluvias, que han caído, en el día de hoy, pues, la carretera, que va de Betijoque, a Sabana de Mendoza, se fue, parcialmente, en una zona, que, ya, limita, el tráfico, de esta vía, entre Betijoque, y Sabana de Mendoza, que además, es una vía, muy importante, porque, por allí, se desplaza, una cantidad importante, de productos agrícolas, y alimentos, que atienden a Trujillo, hoy, en Montecarmelo, hemos atendido, presidente, una, un sector, donde tenemos, 57 viviendas afectadas, pero hoy, también, presidente, hemos atendido, una población, que se conoce, con el nombre, del puerto, de la dificultad, que no pertenece, al estado Trujillo, que pertenece, al estado Zulia, que no ha sido atendido, desde la semana pasada, y nosotros, lo estamos atendiendo, que hemos llevado, a toda esta zona, presidente, bueno, hemos llevado, médicos, alimentos, jornadas médicas, odontológicas, hemos recuperado, en la zona, un ambulatorio, tipo 2, totalmente, equipado, con medicamentos, con insumos médicos, quirúrgicos, tenemos en la zona, muchas mujeres embarazadas, allí hemos colocado, sillas, y ginecológicas, tenemos, ginecólogos, y médicos, de todo tipo, en la zona, para atender, cualquier emergencia, yo me acerqué hoy, al puerto, de la dificultad, que le repito, es el estado Zulia, y allí, llevamos alimentos, llevamos médicos, hicimos una jornada integral, allí, atendimos hoy, 273 familias, de las cuales, 62 viviendas, totalmente destruidas, nosotros, en la zona, de Monte Carmelo, tenemos, 57 viviendas, afectadas, la mayoría, perdieron, sus enseres, pero muchas, de estas viviendas, totalmente destruidas, por el efecto, del desbordamiento, de los ríos, hemos atendido, a la gente, también, con útiles personales, hemos atendido, a la gente, con alimentos, con proteínas, dotamos, a la casa, de alimentación, en la zona, para que le haga, los alimentos, a todas las personas, afectadas, que tenemos, en los refugios, de manera tal, de que estamos aquí, desde la semana pasada, desde el día sábado, tuvimos la suerte, que nos veníamos, preparando para esto, presidente, habíamos recuperado, una cantidad importante, de maquinaria, pero es insuficiente, para atender, todos los frentes, que hemos hecho, en estos últimos días, bueno, acercarnos, al sector privado, algunos han colaborado, con, dándonos, su maquinaria, casi que, un precio, a mitad de precio, y ahí estamos nosotros, con esa maquinaria, trabajando, en todas las zonas, afectadas, no nos vamos a parar, toda la maquinaria, que necesitemos, nosotros la vamos a contratar, nosotros vamos a resolver, la gente, desde la zona, muy agradecida, presidente, porque de verdad, hemos estado allí, en su nombre, como usted nos lo ha pedido, que estemos permanentemente, al lado del pueblo, y eso es lo que hemos hecho, todo el gobierno, tanto el gobierno nacional, Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, Venezuela Bella, Defensa Civil, Bomberos, todo el gobierno nacional, junto al gobierno regional, abocado a resolver, todas las emergencias, del Estado de Trujillo, usted hacía una reflexión, al principio, de este programa, usted hacía una reflexión, sobre, los cambios climáticos, de, ese, esa irracionalidad, del capitalismo, que nos ha traído, esto como consecuencia, llueve, en dos días, lo que pudiese llover, en un mes, como lo manifestó, el director de Dinamed, bueno, y aquí estamos nosotros, presidente, en unión, cívico, militar, policial, con todas las instituciones, del Estado, para seguir, saliendo adelante, y atendiendo, a todas las personas, damnificadas, le agradecemos, todo el apoyo, que nos ha brindado, presidente, le agradecemos, todo, el esfuerzo, que usted viene haciendo, para que la gente, pueda sentir la satisfacción, de que tiene su casa, en estos momentos, afectada, pero que el gobierno, la revolución bolivariana, que usted lidera, le va a tender la mano, y que seguramente, en los próximos días, con el ministro de la vivienda, con quien tenemos mañana, una jornada en el vigía, seguramente vamos a resolver, el problema de la vivienda, que quizás, lo que más preocupa, a todos los, a todas las familias afectadas, de manera que, en nombre del pueblo, de Trujillo, presidente, todo nuestro agradecimiento, y bueno, y el esfuerzo, que seguimos estando, en la zona afectada, de manera permanente, hasta que, no resolvamos todo, nosotros no salimos, de la zona afectada, presidente. Bueno, querido gobernador, mayor, ejército bolivariano, Gerardo Márquez, Gerardo, gracias, por estar con la gente, allí, vamos a estar pendiente, del sistema, de alerta temprano, sistema de alerta temprano, nos permite, actuar, y salvar vidas, salvar vidas, cuántas vidas, se salvan, cuando llega, alerta temprano, pues del sistema, que tenemos, un sistema, construido, en revolución, sistema, de radares, y bueno, de diagnóstico, meteorológico, permanente, que nos permite, llevar un paso, dos, tres pasos adelante, en el territorio, un sistema, de defensa del país, en lo meteorológico, el sistema, de defensa, en lo militar, también es muy poderoso, tan poderoso, como el sistema, en lo meteorológico, con toda la tecnología, que hemos traído, de China, de Rusia, de Irán, en el sistema, de radar, en el sistema, meteorológico, correcto, ese sistema, viene funcionando, en Trujillo, veo las imágenes, de, fuertes, afectaciones, en las carreteras, en general, hay zonas, muy húmedas, y en Trujillo, tiende a afectarse, mucho, las carreteras, siempre, estamos pendientes, de eso, hay que hacer, un plan especial, general Paredes, ministro de obras públicas, de atención, reforzada, ya inmediata, para el gobernador, Gerardo Márquez, para el pueblo, de Trujillo, yo quisiera, que, la vicepresidenta, ejecutiva, ahí está recibiendo, los mensajes, de, el gobernador, del Zulia, gobernador, Mano Rosales, está en comunicación, con nosotros, en el teléfono, tienen los teléfonos, al salir de aquí, gobernador, vamos a conversar, ahí están los recursos, todo para, hacer una buena coordinación, hacia el sur del lago, también, el gobernador de, Trujillo, Gerardo Márquez, ha ido al sur del lago, quiere decir que, estamos cayendo en callapa, desde Mérida, desde Trujillo, y desde el Zulia, porque, las afectaciones, en el sur del lago, son, muy, cuantiosas, muy fuertes, y, en Trujillo, también, tenemos que, bueno, aquí, en la sala de operaciones, del Palacio de Miraflores, que funciona, las 24 horas del día, estar encima, de las afectaciones, y, que nadie, se quede solo, que nadie, se quede huérfano, que nadie, se quede desvalido, que a todo el mundo, le llegue la mano, afectuosa, de la revolución, del gobierno, del Estado, por favor, vicepresidenta, el fondo rotatorio, ¿cómo hacemos, para que todos esos recursos, y maquinarias, lleguen de manera inmediata, a las regiones? Sí, presidente, dos instrucciones, que usted ha dado, ya mañana, he incluido a un apre, para que bajen los recursos, directamente, a las gobernaciones, también estaba hablando, con el viceministro, de banca pública, para instruir créditos, especiales, a aquellas personas, que están perdiendo, los productores, que puedan perder cosecha, en el Estado Mérida, hemos visto pérdida de ganado, en el Estado Zulia, también, y bueno, atender realidad, igualmente, hablé con el secretario, del Consejo Federal de Gobierno, para que se aboque, a estos estados, que tienen impacto, afectación por la lluvia, tal como usted nos ha instruido, que caigamos, toda la institucionalidad, en coordinación, para atender, bueno, esta contingencia, que se está presentando, producto de cambio climático. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a seguir activado, aquí nos quedamos, trabajando, tomando todos los detalles, para que la maquinaria llegue, a tiempo, tiene que llegar, lo garantizan ustedes, pedir apoyo, al sector privado, para que el sector privado, que tenga maquinaria, la ponga de manera inmediata, inmediata, toda la maquinaria, que tenemos en reserva, en las grandes misiones, vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a la calle, el Ministerio de Obras Públicas, bueno, fueteando, a sus responsables principales, por municipio, por estado, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, fueteando, al sistema de protección civil, en unión perfecta, cívico, militar, policial, con todo el poder popular, vamos a trabajar unidos, bueno, apenas está empezando, la temporada de lluvia, con el favor de Dios, y sus bendiciones, espero que afrontemos, y superemos esta situación, y podamos de manera preventiva, preparar a nuestro pueblo, para pasar esta temporada de lluvia, venga como venga, y seguir adelante, con la recuperación social, económica, política, de nuestro país, es lo más importante, hay gobierno, hay pueblo, hay patria, entonces, y si hay patria, seguimos avanzando, buenas noches pues, hasta la victoria siempre, venceremos, cuente con nosotros, vamos adelante pues, bien, 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 allí tenían el balance, que ofrecía a esta hora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el puesto de comando, importantes anuncios realizados, como es, la creación del fondo especial, por 10 millones de bolívares, precisamente, para atender, para atender, esas zonas afectadas, por las lluvias.